Aprenda inglés con Essential American English Vocabulary Word Search Puzzles. Aprenda vocabulario en inglés haciendo sopa de letras. Orden es suyo hoy. Disponible a createspace.com o amazon.com Y no se olvide de visitar la página de Face a facebook.com barra oblicua, inglés con cliff. Aquí tenemos las primeras páginas del libro. La página de título, Essential American English Vocabulary Word Search Puzzles Volume 1 y la página de derechos de autor. A continuación tenemos la primera página de los puzzles o sopa de letras. Animales, astronomía, audio, visual, electrónica, negocios, dinero, finanzas, coches y partes de un coche. Ropa, calzado, accesorios, colores, países. En la página siguiente tenemos bebidas, servicios y emergencia. Familia, alimentación, geografía, nacionalidades, negocios, etc. En las páginas siguientes tenemos los puzzles y soluciones o respuestas para cada sopa de letra. A continuación tenemos un ejemplo de una sopa de letra. Es la sopa de letra de animales 1. Aquí puede ver una lista de animales en el puzzle y está en orden alfabético. A continuación tenemos un ejemplo de la página de solución para las sopas de letras con las respuestas en círculo. Finalmente tenemos un ejemplo de las 7 páginas de notas que están disponibles para escribir cosas importantes que has aprendido. Espero que hayas disfrutado esta pequeña presentación sobre este libro y que será una gran herramienta para ayudarte a aprender el vocabulario inglés americano. Lo puedes adquirir el libro y por favor comparte este video. Y también visita la página de Facebook. Si Dios quiere, hay mucho más por venir. Cuídense y Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!